Hola Dolphans, soy Tamara y hoy volveremos a ver el enfrentamiento de los Dolphins con los Cincinnati Bengals y hablaremos del partido de esta semana contra los Chicago Bears, eso y mucho más aquí en Dolphins Internacional. Los Miami Dolphins comenzaron controlando la primera mitad del juego, pero no pudieron terminar con la victoria contra los Bengals 27-17. A pesar de la derrota, los Dolphins demostraron su verdadera capacidad en varios momentos. La ofensiva encontró éxito al correr la pelota con 128 yardas en total, 63 provenientes de Frank Gore. La defensa se mantuvo firme, saliendo con una intercepción de Kiko Alonso y presionando al mariscal de campo Andy Dalton. Y también hubo contribuciones de los equipos especiales, como cuando el receptor Jaquim Grant devolvió una patada para luego concretar un touchdown de 71 yardas. No se hizo lo suficiente para salir con una victoria, pero los Dolphins tendrán que poner ese juego en el pasado y prepararse para un importante partido de la semana 6 con los Chicago Bears en el Hard Rock Stadium, presentado por Sylvester Comprehensive Cancer Center. Los Dolphins tienen un récord de 8-4 de todas las veces que han jugado contra los Bears. Y la última vez que jugaron en Miami fue en 2010, cuando los Dolphins salieron con una victoria de 16-0. Los jugadores, cheerleaders y TD visitaron Alex's Place en el Sylvester Comprehensive Cancer Center para distribuir regalos y compartir un lindo momento con los jóvenes luchando contra el cáncer y sus familias. Esta visita es por adelantado del juego de Dolphins Crucial Catch que será este 14 de octubre contra los Chicago Bears. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes esta semana. Si tienen opiniones sobre el juego del domingo pasado o del próximo juego de los Dolphins contra los Bears, cuéntenos en la sección de comentarios. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!